¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo va? Buenas noches. Acaba de terminar el partido entre Argentina contra Canadá. Costó bastante, ¿eh? Costó porque Argentina no concretaba. Tenía la pelota, la manejaba, le llegaba la chance, pero no concretaba. Y Canadá, por su parte, asustaba. Y realmente tuvimos suerte también. Porque viste esos partidos de que atacamos, llegamos, no concretamos, pero nos mete un gol. Puede pasar, viste, esa cosa, pero esta vez zafamos. Lo de Canadá realmente jugó contra Países Bajos que se comió 4 a 0. Es un entrenador nuevo el que tiene Canadá. Contra Francia empató 0 a 0. Jugó contra Argentina, o sea, jugó equipo peso pesado, Canadá. Muy flojo lo de Canadá. Yo mismo lo dije, no genera miedo, Canadá. ¿Por qué? Porque Argentina es más que Canadá. O sea, realmente todo depende de Argentina. Por suerte lo pudo aprovechar Argentina. Pero hay cosas para mejorar. Yo siento que le faltan cosas para mejorar este equipo a la Argentina. Por ejemplo, no puede ser que no haya un 4 o un 3. Por ejemplo, yo siento que Montiel bajó su rendimiento. Morina tuvo una buena temporada con el Atlético de Madrid. Acuña siempre es su apodo. Siempre mete, 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 mete. Tagle a Fisco. No puede ser que Argentina no tenga un 4 y un 3. Porque yo estoy pidiendo, hace falta más renovar. Es por el bien de Argentina. Hay que exigir, hay que buscar otras alternativas. Hay que empezar a exigir a estos jugadores. Porque estos jugadores se piensan que ya salieron campeones, que tienen todo, y ya está. No. No. Entonces, yo quiero que cumpla esa palabra Scaloni. De que cumpla y diga, acá viene a trabajar. Acá no se viene joder. Acá nadie tiene el pasaje gratis. Espero que lo cumpla Scaloni. Espero. Basta de joda. Basta. De puterío, chomerío, basta. Acá se trabaja. Y punto. Y el estado físico, fundamental. Hoy si no corres, ¿por qué se piensa que Otamini no es titular? Se lo comen crudo. Y quedó muy expuesto contra Uruguay en cancha de boca. Por eso no fue titular. Porque ya sabe. Y no digo que es un mal defensor. Pero te comen. Hoy si no corres. A velocidad. Te comen. Lo mismo esa jugada que quedó Di María. 40 metros que se fue corriendo. Lo iban a llegar. Porque son más rápido. En otro tiempo. Anda para lo Di María. O a Messi. Por ejemplo. Hoy cambiaron los tiempos. Pero. Por eso hoy realmente. Otamini no es titular. Y Lizango Martínez. Que volvió bien. De su lesión. Porque tuvo lesionado mucho tiempo. Y acá lo hicimos. En la temporada del Manchester United. En la última etapa del Manchester United. Lo hicimos. Acá. En el canal. Y vimos. Eh. Se pudo recuperar bien. Lizango Martínez. Hoy Lizango Martínez. Tiene que estar. 10 puntos. Como el Cuti Romero. Por ejemplo. Eh. El mediocampo de Argentina. Macali. Teparedes. Y Depol. Rodrigo Depol. Ustedes saben. Que rinde mucho más. Que en la selección argentina. Que en el Atlético de Madrid. Eh. Macaliter. No es un. No es un. Un volante. Que te corra. Pero. Y te. Es similar. A Paredes. Es como que. Raro. Otra cosa. Que me llama mucho la atención. Que no sea titular. O que no juegue. Enzo Fernández. Que está bien. Creo que se operó. No sé. Que problema tuvo. Pero el Che. Se pagó. 120 millones. Y ustedes saben. A lo que hay que exigir. A esos jugadores. No. Si ustedes me han escuchado. A mí. En este canal. 100 millones. Algo tiene que hacer. ¿No? Es una pregunta mía. Que yo me hago. Lautaro. Convertió. Se sacó. Esa bronca. Que hacía bastante. Que no convertía. Lo mismo que Julián Álvarez. Eh. Pero bueno. En Canadá. Ya te digo. No, no. Era todo por Argentina. Porque Canadá. No, no, no. Ya te digo ya. Se enfrentó. Con Francia. Y con Países Bajos. Países Bajos. Le metió cuatro. Y empató. No sé. Como con Francia. Y Argentina. Bueno. Le ganó. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Porque si este partido. Empataba. O perdía Argentina. Y la culpa es de Argentina. 100%. No hay duda. Muchachos. Pero bueno. Ganó Argentina. Ganó 2 a 0. Eh. Tres puntos clave. Y bueno. Vamos a esperar. A que. A lo que viene. Eh. Después puso una línea de 5. Viste. Para cerrarse. Eh. Obviamente. Que Canadá. Ataca mucho. Por los costados. Y Alfonso David. Ya te digo. Ya jugaba lateral. Por izquierda. Tiene un cuete. O sea. Rápido. Eh. Realmente. Es obvio. Que no lo va a parar. Molina. O Rodrigo de Paul. Por eso. Realmente. Mira. Difícil. Pero. Bueno. Este. Nos afamos. Que no nos meta un gol. Eso es lo importante. Ganó Argentina. Ganó 2 a 0. En este jueves. Que tuvimos. Clasificó España. Hoy. Así que bueno. Y hoy. Bueno. Argentina. Hace el debut. De la Copa América. Le mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estaremos viendo. En algún otro momento. Saludos.